Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión lo que vamos a hacer es trabajar ya las fotografías que hemos tomado con la linterna y terminar el proceso de edición en Photoshop y así tener nuestra fotografía publicitaria. Si no has visto el vídeo en donde explico paso a paso cómo tomar esta fotografía publicitaria con una linterna, aquí arriba te dejo este vídeo. Míralo, es muy fácil. Estas son las fotografías que hemos tomado, ¿no es cierto? Yo llegué a tener seis, ¿sí? Esta es la luz de fondo, ¿no es cierto? Este tiene un pequeño destello aquí arriba iluminando más la Tierra desde arriba. Este de acá es una iluminación de Bach para la Tierra, ¿sí? Para los detalles de la Tierra. Este es una iluminación, digamos, de relleno del lado derecho, ¿no es cierto? Y este de acá es una iluminación del lado izquierdo, ¿ok? Y este es la luz de delineado, ¿no? De Bach, ¿ok? Desde atrás del objeto. Y proyecta una sombra que yo la había pensado para aquí darle un poco de textura de esta fotografía. Yo normalmente fotografía en RAW y en JPG para que el previo pueda verlo en JPG. Y ya cuando quiero editar, abro los RAW, ¿no? El CR2, ¿ok? El CR2 significa RAW. Muy bien. Seleccionamos entonces todos los RAW y lo abrimos en Photoshop. Se abre en Photoshop. Se abre en Photoshop. Tenemos de este lado, del lado izquierdo, ¿ok? Tenemos aquí las fotografías que hemos seleccionado. Lo que podemos hacer es con Control A o Comando A en Mac. O simplemente seleccionamos el primero y con Shift, ¿no? La de mayúsculas, hacemos clic abajo y entonces de esa manera se va a sincronizar todo, ¿ok? Así todo el ajuste que le hagamos en esta interfase, el ajuste se lo hace a todos. También podemos hacerlo de manera independiente cada foto. Vamos a darle un poco más de temperatura de color, un poco más fría, ¿sí? Para que esté un poco más a tono con los colores, ¿no es cierto?, de la talavera. Voy a darle un poquitito de verde, ¿ok? Para que ese azul sea un poquito más hacia el cian. En la exposición, en general, está bastante bien, ¿no? Toda la exposición está bastante bien, ¿sí? Otra vez, arriba, Shift, mayúsculas, ¿no? Y selecciono todo. Vamos a darle un poquito menos de las luces altas, ¿ok? Y casi, casi está ahí, ¿eh? Voy a darle un poquito de exposición, ¿sí? Va a depender mucho de la toma que tengan ustedes, ¿no es cierto? Voy a darle un poco más de color, ¿sí? Intensidad y más o menos igual 18 de saturación, hasta 20 podría manejar. 20. Entonces, colorizamos de esa manera y le voy a dar un poquito de tono naranja, un poquitito, para que el azul, como digo, esté un poco más asencial. Y aquí, vamos a ver, en los tonos oscuros, voy a darle un poquito de saturación en el azul, ¿no? Un poquito. Ahí está, ¿no? Realizamos, miramos cómo están los otros. Están bastante parejos. Es bueno tener el balance blanco también en manual, ¿no es cierto? Para que todas las fotos, la toma de foto, estén muy pareja. Este destello está muy padre. Le voy a dar un poco más de fuerza. No me interesa, no me interesa, en este caso, la luz del jarrón, sino me interesa más bien el destello. Un poquito más de fuerza. Y en todo caso ya en el... Ahí está, ¿no? Y a la hora de mostrarlo, ¿no? Con la máscara, pues ya tengo la posibilidad de mostrar mucho o mostrar poco. ¿No? Debe ser este. Muy bien. Entonces, lo tengo todo, ¿no? Voy a darle un poco en primarios. Voy a quitarse de para acá. No, ya mucho. Sin cambiar de color a la taladera, ¿no es cierto? Que es un azul muy profundo. Muy bien. Entonces, selecciono todos. Me voy arriba, selecciono con mayúsculas. Selecciono todas las imágenes. Aquí están. Y ahora sí, me voy a abrir imágenes. ¿Ok? Abrir imágenes. Lo va a procesar Photoshop. Y va a empezar a abrir una por una en diferentes pestañas. ¿No es cierto? Aquí arriba se puede ir viendo cómo está trabajando Photoshop. Y obviamente está procesando el color, el brillo, ¿no? Todas las características que le hemos dado. Entonces, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Las seis fotografías. Entonces, para poder generar el, digamos, el proyecto de Photoshop, ¿no? Vamos a llevar cada fotografía, ¿sí? A esta primera, ¿no? Esta primera pestaña para que se generen las capas. ¿Ok? Las capas. Entonces, aquí, yo puedo quitarle, si le doy clic al candado, se quita el candado, ¿no? Le hago doble clic aquí en el nombre y le voy a poner como referencia el número de imagen. 12, 41, y le voy a poner el tipo de luz que es el back, ¿no? El back verjano. ¿Ok? Me voy a ir acá, a la segunda imagen, y simplemente, con el clic sostenido, lo arrastro a la primera pestaña, de aquí al medio, recién lo suelto. Lo suelto. ¿Ok? Y, como ven, está un poco desalineado. Me voy a la herramienta de mover, la primerita. Sostengo con el clic. Y, cuando se ponen esas líneas rosa, arriba, abajo, izquierda y derecha, entonces, quiere decir que está alineado. Suelto. Ahora, esta imagen, ¿no? La 12, 42. Esta es la que acabamos de poner aquí, entonces, voy a cambiarle el nombre. Doble clic aquí en el texto, 12, 42, y esta es la luz principal, aquí. Ok. Este de acá lo puedo cerrar, no guardar, me voy con el 12, 43, le voy a cambiar de nombre primero, 12, 43, y este es el, la luz fill, la de relleno. Me lo llevo, a la primera pestaña, y lo suelto aquí al medio. ¿Ok? Lo alineo, lo alineo bien, y listo. Este se va, no guardar. 12, 45, doble clic, 12, 45, y este es la arena, no, la tierra. Tierra, tierra, uno, ok. Me lo llevo, voy a la pestaña, se activa, y lo suelto al medio, y luego alineo con la herramienta de mover. 12, 45, se va. No guarda. Ahora, la siguiente foto, 12, 47, destello, destello, ok. Lo llevo a la primera pestaña, y lo suelto al medio, ¿no? Y entonces, lo alineo, ok. Este se va, y el último. Le doble clic en el texto, 12, 49, y este es la luz de la foto. Muy bien. Lo llevo a la primera pestaña, lo suelto aquí al medio, y lo alineo. ¿Ok? Entonces, borro esta, lo guardar, y ok. Listo. ¿No? Entonces, ya aquí, en este, en esta pestaña, tenemos todas las capas de este lado. ¿Ok? Todas las capas están de este lado. Todas las fotografías, ¿no? Y han generado automáticamente las capas. ¿Ok? Voy a ir quitando el ojito. Este de acá le quito el ojo. Entonces, podemos ver el de abajo. Le quito el ojo. Podemos ver el de abajo. Y así. ¿Cierto? Y aquí podemos darnos cuenta que todas las fotos están muy bien alineadas. Eso quiere decir que la cámara no se movió. ¿Sí? Porque si se mueve un poquito, o un poquito, pues ya no funciona. O se mueve el jarrón, o lo que sea. Entonces, tengo mucho cuidado a la hora de la toma de fotografía. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es usar las máscaras. Voy a desactivar los ojitos para no confundir. ¿No? Como base, voy a dejar la fotografía de back. ¿Ok? Esta. ¿No es cierto? Con la luz desde atrás del jarrón, de un costado. Para que proyecte esta sombra. Luego, me voy a la luz principal. Aquí. Le activo el ojito. Voy a aplicar una máscara a esta fotografía. Recuerden, aquí está abajo. La máscara. ¿No? En este caso, lo que voy a hacer es, si yo le aplico la máscara, ¿no? Aquí, me va a salir esta máscara blanca. Eso quiere decir que me está mostrando toda la máscara. Lo que vamos a hacer es, voy a quitar esta máscara. Y voy a apretar alt, 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 la tecla alt, y activo la máscara. Entonces, ahora, me sale una máscara negra, ¿no? Eso quiere decir que ocultó la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo me interesa mostrar una parte, ¿no es cierto? Una parte pequeña de esta foto. Entonces, me voy a pincel, ¿ok? Me voy a pincel. Tengo activado el color blanco, ¿no es cierto? Recuerden que aquí, en esta parte de acá, si yo le doy clic a esta flechita, puedo cambiar los colores. ¿Ok? O con la letra X, también puedo cambiar los colores. De forma rápida. ¿No? Puedo cambiar también con, en el caso de Mac, con control y alt, y el clic sostenido, puedo agrandar, ¿no es cierto? El diámetro de mi pincel, y si me voy hacia arriba, el borde es más suave, si voy abajo, el borde es más duro. ¿Ok? Entonces, una tecla rápida es control, alt, y clic sostenido, y de esta manera, puedo activar las características del pincel. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerlo más o menos pequeño, pero con, si se dan cuenta aquí, la dureza, ¿no? Vean la dureza, dice 0%. También otra opción es irnos acá, y de esta manera manual, podemos cambiar los tamaños y la dureza. Muy bien. Entonces, con el color blanco, voy a suavizar un poco esto. Pero ahora, está con opacidad 100, entonces está muy, muy marcado, ¿no es cierto? Comando Z, control Z, y le voy a quitar la opacidad, y lo voy a poner en 20%, 20%. Entra. ¿Ok? Y entonces ahí, tengo que hacer más clics, ¿no es cierto? ¿Sí? Más veces, hasta mostrar, digamos, esa fotografía, esa parte de la fotografía. ¿No? Voy mostrando poquito a poquito, ¿sí? Incluso ahí, esta parte, voy a acercarme. ¿Sí? Puedo dar un poco de luz a las cintas, ¿no? Que tienen. Para que sea un detallito bonito, que se vea. ¿Ok? Poco a poco, ¿no? Vamos mostrando. Recuerden, el borde está muy, muy suave. Aquí arriba también. Puedo hacer más pequeño el pincel. Para pintar mejor esta parte. ¿Ok? 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 Entonces, no se trata de darle a todo, ¿no? Sino ir mostrando poquito a poquito. Y que se vea estético. ¿Ok? Es como un punto de luz, ¿no es cierto? Que ilumina esta parte del jajón. El pincel más grande. Y así vamos a pintar. Y si creemos que está muy fuerte, nos vamos aquí, cambiamos el color a negro. Y entonces ponemos... ¿Ok? Cambiamos. La X, me voy a dar color blanco. Y entonces corriendo. ¿Ok? Muy fácil. Muy bien. Ahora... Vamos a ver qué tal es el defecto. Así es. Miren aquí. ¿No? En la segunda capa está... Sin el ojito. Y aquí con un poco. ¿No? Enciende inmediatamente la cara del jajón. ¿Ok? Ahora vamos a ir con la otra iluminación, que es la luz fill. ¿No? La de relleno, la que viene de derecha a izquierda. ¿Ok? Vamos a aplicar igual, apretando Alt, Alt y la máscara. ¿Ok? Entonces sale una máscara negra. Estamos en color blanco. Y vamos a darle un poquito por acá. ¿No es cierto? Acuérdense que es de relleno. Es una iluminación de relleno. O sea, no se trata de que sea muy fuerte. Sino rellenar un poco las sombras. ¿Ok? La sombra que tiene el jajón. ¿No? Un poquitito. Un poquitito. ¿No? Hay que fijarse en los detalles. ¿No? Y a ver qué tal. ¿Ok? ¿Ok? La idea no es quitar todas las sombras. ¿No? Vamos a poner por aquí un poco la sombra. ¿Ok? Cambio el pincel a negro. ¿No? ¿Ok? Entonces, para que parezca que tiene un puntito de luz por acá. Y un poquito, ¿no? De luz por aquí. ¿Ok? De hecho, aquí, por ejemplo, en la cinta. Me voy a la capa de abajo. ¿Sí? Me voy y selecciono la máscara. Y entonces, con negro voy a quitar un poco alrededor de la cinta porque veis que se ve como una especie de estella. Voy a poner más pequeño el pincel y ahora sí con el blanco voy a darle a la cinta. La cinta. Solo la... Para que según mi... Solo la cinta. Ok. Ok. Vamos eliminar esto de acá, esta etiqueta. Vamos ahorita con la cuarta capa Veamos que es Es la luz que está de manera lateral Igual genera una especie de textura A la tierra Y esa yo la pensé para que En la sombra En esta sombra de la iluminación de Back Se puede ver un poco de textura Un poco de brillos Igual, selecciono Alt Y ahora agarrando un poco más Y entonces voy a mostrar un poquito En la sombra Un poquito de Esa fotografía ¿No? Se ve muy paro Entonces Le da un poco de textura ¿Vale? 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 Vamos a Negro Con negro Voy a checar un poco Voy a quitar un poco Para que no se pierda la sombra Esta sombra que se proyectaba En blanco En blanco Ahora lo puedo mostrar un poco más Del arco Del jarrón Si, entonces ahora Le quito el ojito Así estaba antes Y ahora se ve así ¿No? La textura Del piso Se ve mucho mejor ¿No? Siguiente capa Vamos a activarlo Y entonces Tenemos aquí arriba Un destello ¿Ok? Un destello Que Esto Me lleva a Primero Definir bien El tamaño De la Composición ¿Si? Del lienzo El tamaño El tamaño Del lienzo Lo vamos a modificar ¿Ok? Vamos a modificarlo Vamos a poner Aquí píxeles 5300 Por 2400 ¿Ok? 2400 Se va a cambiar el lienzo Está bien Y entonces Tenemos Una especie De banner ¿No? Un Digamos Un formato Muy Rectangular ¿Ok? Y le vamos a dar Más prioridad Y vamos a dar Al jarrón Vamos a Seleccionar Todos ¿Si? Todas las capas Con shift ¿No? Nos vamos al primero Apretamos Mayúsculas Y nos vamos al último Y de esa manera Ya tenemos Todo seleccionado Nos vamos a la herramienta De mover Y ahora Con flechita arriba Y en flechita abajo Podemos Subir Hasta que Creamos conveniente ¿Ok? Por aquí está Bien ¿No? Aquí está bien Cosa que vemos La textura de la tierra ¿No es cierto? Donde inicia Muy bien ¿Por qué? Porque por aquí va a estar El logotipo ¿No es cierto? El logotipo Y también Una frase Un texto Digamos Verso así Ok Entonces ahora si Activo El destello La capa del destello ¿No? Y otra vez Aplicamos la máscara Máscara negra Con alt Sale máscara negra Y entonces Con el pincel Un pincel más grande Voy a mostrar El destello que tengo Por aquí ¿Ok? Vamos a ponerlo A cincuenta Ajá Un poco más fuerte Muy bien Lo que vamos a hacer ahora Es irnos a la capa A la última capa Seleccionamos Y es nuestra capa De fondo La capa de fondo Vamos a Ponerle máscara Con alt Lo mismo Y vamos a mostrar Un poco De esa Máscara Ahora Veamos Cómo podemos usar ¿No? Ajá Ok Pues si vieron Pues esta Nos está quitando ¿No es cierto? Mucho De la Imagen De las otras capas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Ponerle la Máscara Y entonces Nos vamos ahora Con negro ¿No? Achecamos Nuestro Nuestro pincel Y entonces Borramos Bueno Ocultamos ¿Cierto? Donde está Afectando Esa Capa ¿Ok? Así Así Muy bien Muy bien Para que no se vea eso Vamos a ver un poco más Vamos a bajar La capacidad La quitamos un poco para que no sea tan tan marcado y también lo que podemos hacer es darle clic aquí a la imagen y en vez de estar haciendo de opacidad, podríamos probar y ponerlo en 40 o lo vamos bajando porque la idea es que sea un pequeño destello que no marque demasiado, si no se ve muy artificial 26, lo pueden ver así 36 en la letra F podemos ver todo solo la imagen y entonces se ve bastante bien, ¿no es cierto? este destello la parte de atrás y de esa manera resalta saca resalta el jarrón ¿ok? muy bien con escape nos volvemos a Photoshop muy bien, ahora lo que vamos a hacer es descargar cualquier logotipo que tenga que ver con el tipo de artesanía, ¿no es cierto? o objeto que hayan fotografiado ¿ok? más o menos, es ficticio y lo que hice fue este es el logotipo ¿no? y le voy a deshabilitar la máscara este era el logotipo entonces con la máscara lo que hice fue quitarle todo lo blanco ¿ok? para poder utilizarlo de una manera digamos calada, ¿no? o sea que que no tenga el fondo blanco ¿sí? igual con la máscara y le van quitando poco a poco todo lo blanco vamos a poner el logotipo más o menos por aquí ¿sí? y le vamos a escribir un texto también ¿no? para escribir un texto simplemente nos vamos aquí a la a la herramienta T ¿sí? hacemos clic a la T hacemos clic en nuestro en nuestra imagen y vamos a poner yo le voy a poner detalles para la vida ok detalles para la vida ¿sí? y de este lado voy a ponerlo en blanco ¿no? ok si no tienen esta herramienta pueden subir a ventana y entonces en ventana pueden buscar carácter ok carácter y entonces puedo agrandar de manera homogénea el texto ¿no? enter ¿sí? por ejemplo aquí si yo quiero que los dos estén alineados al centro puedo seleccionar el texto aprieto comando ¿no? o control selecciono selecciono el logo ¿de acuerdo? y activando la herramienta de mover puedo seleccionar este icono que es centrar todo al medio ¿ok? y vieron se centró ¿no es cierto? el logotipo respecto al texto ¿ya? y ahora sí puedo colocarlo juntos seleccionar un poco poquito con Shift y con Alt poquito ¿ok? no tan grande para que no le gane ¿no es cierto? en presencia digamos al jarrón pero tampoco no tan pequeño para que no se caiga no se descompense la imagen entonces vamos a poner el logo más arriba ¿ok? y con la herramienta de mover ¿sí? y con las flechitas voy a bajar el texto un poquito ¿no? ¿ok? por ahí voy a seleccionar los dos igual sigo bajando todo un poquito más para que se vea mejor ¿ok? por ahí creo que por ahí está muy bien ¿sí? y aquí me estaba dando cuenta de esto de acá por ejemplo ¿no? este reflejo si no estoy mal es en este puedo utilizar la herramienta de stamp ¿no? un tampón de clonar ¿ok? un pequeñito ¿no? y un sólido voy a acercar un poco más y apuesto alt aquí voy a clonar un poquito de este lado despacito con alt así que es lo que quiero clonar ¿no? aquí también esto ¿no? y ya este de acá lo dejo para que se vea natural digamos como un reflejo de la iluminación ¿no? este de acá también podríamos dentro de este lado ¿no? y ya está esta que no es un poco de tiempo de эту la iluminación que no es un poco de tiempo le das hay que ver que no es un poco le das que no es un poco eso e vamos a ver que o no es un poco sí y y aquí salimos y por aquí limpiamos un poquitito por aquí abajo y 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 de este lado también y 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 entonces ya que estamos aquí y 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 muy bien vamos a arreglar este no este lo dejamos ese ok no aquí lo vamos a quitar esto a ver si lo quitamos a ver si lo quitamos este de acá vamos a corregir stamp un poco más grande última 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 Y finalmente podemos ver el logotipo acá, el texto por aquí, el destello que está detrás y resalta el jarrón, tenemos este destello desde arriba, sobre todo para que lleve el ojo, la vista, ¿no es cierto?, a este lado y de esta manera equilibre mejor la fotografía porque el jarrón pues obviamente tiene un peso importante de manera visual. Tenemos acá el destello, tenemos la textura de la tierra, tenemos la iluminación de relleno, el fill, ¿no? y tenemos aquí la luz principal, ¿ok? y el back, aquí está atrás, esto, listo. Entonces, con las máscaras, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho es utilizar cada uno de los efectos, ¿no?, que hemos logrado en las fotografías, ¿ok?, y así hemos hecho la composición final, ¿de acuerdo?, es muy importante que tomes en cuenta el formato final de tu imagen, ¿sí?, porque si no, si a la hora de la toma de fotos no contemplas que va a ser muy rectangular, probablemente luego tengas que estar corrigiendo, ¿no es cierto?, la imagen en Photoshop, pero eso no es bueno, siempre hay que estar pensando en el formato final. Hemos utilizado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve capas, hemos colocado máscaras, hemos utilizado pinceles, ¿no?, hemos logrado quitar el fondo a un logotipo e insertar un texto. Y entonces ya lo único que tendríamos que hacer es guardarlo como Photoshop, ¿no es cierto?, como PSD, y lo guardamos, lo guardamos como PSD, ¿ok?, en Photoshop, Photoshop, y aquí arriba PSD, guardar, y para tenerlo en JPG, igual, ¿no es cierto?, archivo, guardar como, ¿sí?, o Shift, comando o control S, y ahora buscamos el JPG, ¿no es cierto?, y lo guardamos, máxima calidad, de preferencia máxima calidad. Aquí están los archivos, JPG y PSD. Si los seleccionamos, podemos ver, aquí, la fotografía, PSD, JPG. Y así terminamos la edición en Photoshop y realizamos la composición final de nuestra fotografía publicitaria, hecho con una linterna. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.